Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 13 de febrero del 2016 y os voy a hablar sobre las herramientas que estamos desarrollando para trabajar con el procesador Simplex. Y es que ya este procesador Simplex, hecho por el profesor Gregorio Fernández, lo hemos sintetizado en la FPGA y ya os lo he enseñado en otros videoblogs pasados, pero hasta ahora las herramientas que utilizábamos serán en línea de comandos. Pues bien, ahora utilizando Platformio y utilizando el editor de texto Atom, todo con herramientas libres, pues el sistema para programar a Simplex es mucho más sencillo. Todas las instrucciones para instalarlos estas herramientas las he puesto en esta wiki y ahora os voy a hacer una demostración de cómo funcionan. Fijaos, ahora el proceso es tremendamente sencillo. Aquí tengo mi placa con la FPGA, con la Ice Stick y aquí tengo ya abierto un proyecto en Verilog que es el de Simplex y en otros tutoriales yo os enseñé que le hemos dado soporte a Platformio para poder sintetizar y desde aquí abrimos nuestro proyecto con Simplex en Verilog y le damos aquí y se nos sintetiza y se nos genera el bitstream que contiene ya la configuración para que se convierta en el hardware de nuestro procesador Simplex. Ahora ya lo descargamos en la FPGA con este botón, se nos descarga y ahora ya tenemos aquí un Simplex. Y ahora la placa, esta placa, la Ice Stick, se nos ha convertido en una placa con Simplex. Es como si hubiésemos ido a la tienda y en vez de comprar un Arduino pues hemos comprado una placa que tiene un procesador, el procesador Simplex, con la ventaja de que como es un procesador que hemos implementado nosotros pues lo podemos modificar y podemos añadirle periféricos. Pero bueno, aquí simplemente nos vamos a quedar con el Simplex original. Si esto lo desconectamos y lo volvemos a poner no tenemos que volver a descargarlo. Esto ya es un Simplex, es un procesador Simplex. Pues bien, ya lo tenemos sintetizados. Ahora vamos a trabajar con Simplex. Y ahora aquí tengo ya unos programas Hola Mundo creados. Aquí tengo un programa Hola Mundo que me va a hacer que me parpadeen unos LED y fijaros que lo tengo abierto en el editor Atom y tenemos resaltado de sintaxis y la manera de trabajar es exactamente igual. Le damos aquí y con esto ensamblamos nuestro programa en Simplex y ahora le damos aquí y se nos descarga el programa y aquí ya tenemos nuestro programa que hace que parpadeen estos LEDs. Fijaros que sencillo es. Si ahora queremos descargarle o queremos hacer un proyecto nuevo pues nos vamos aquí, creamos una ventana nueva. Tiene que ser un proyecto por cada ventana que tengamos. Aquí en la carpeta le seleccionamos cuál es la carpeta principal del proyecto. Ahora vamos a utilizar por ejemplo este de aquí que nos hace que parpadeen los LEDs pero en un sentido contrario. Aquí podemos ver el programa en Simplex y la manera de trabajar es la misma. Podemos ensamblar o directamente si le damos aquí a descargar primero se nos ensambla y después se nos descarga. Y veis que ahora se mueven parpadean en el otro sentido. Antes lo hacían así, pues ahora lo hacen así. Si ahora nos vamos al programa anterior y lo volvemos a descargar, veis que se nos mueve en el sentido contrario. Y todo esto hecho de una manera extremadamente sencilla. Vamos a hacer un ejemplo más. También podemos manejar programas que usen el puerto serie. Nos creamos una ventana nueva. Y aquí vamos a abrir el ejemplo. Todos estos ejemplos están en el repositorio de GitHub donde hemos dado el soporte para Simplex en Platformio. Pues vamos a ver este proyecto, el de Simplex Echo, que es el típico ejemplo, que lo que hace es que todo lo que se recibe por el puerto serie, es decir, por su teclado, pues lo envía otra vez por el puerto serie y lo saca por la pantalla. Lo mismo, ahora directamente le damos a descargar, entonces se nos ensambla primero, se nos descarga después. Y ahora el programa se nos queda aquí en blanco esperando a recibir caracteres por el puerto serie. Los caracteres, además de hacer el eco, nos los mostrará, los cuatro bits menos significativos, los sacará aquí por los LEDs. Pues bien, ahora tenemos que utilizar un terminal serie, Platformio. Incorpora uno muy rudimentario que podemos usar. Le damos aquí. Esta es la plaga que tenemos, la de Latis. Vamos a la velocidad configurada, son 115.200 baudios. Le damos aquí a Arranque. Aquí nos arranca el terminal, que es muy básico. Lo primero que tenemos que hacer es desactivar la señal de DTR, que es la que nos permite hacer el reset. Y eso lo hacemos apretando las teclas, Control-T, Control-D. Y ahora ya, todo lo que escribamos aquí se nos envía simple, se saca por los LEDs, simple nos los vuelve a enviar aquí y aquí se sacan por la pantalla. Este terminal es muy sencillo. Yo normalmente me gusta utilizar otro, me gusta utilizar más el GTK Term, que lo tengo ya aquí en el panel. Y lo mismo, con la tecla F7 le hacemos el reset. Esto arranca. Fijaos que me devuelve una B, esto es el bootloader, que al arrancar siempre me devuelve una B para indicar que ya está listo. Y a continuación pasa a ejecutar el programa que le habíamos cargado. Veis, aquí lo mismo. Todo lo que yo tecleo aquí, pues me sale por los LEDs. Y como hemos hecho antes, de una manera extremadamente sencilla, tú tienes tus proyectos, te vas aquí ahora a otro proyecto del, no, el del Econo, el del Blink. Este, y simplemente dándolo aquí, se nos descarga. Y aquí cambiamos el código en simples y lo descargamos. Veis que ahora es extremadamente sencillo. Pero fijaos qué potente es esto. Porque nos hemos creado un procesador en Verilog. Lo hemos sintetizado, lo hemos descargado y esta placa se nos ha convertido en este procesador. Y ahora, este procesador que se llaman Soft Processor, porque son procesadores que hemos creado usando técnicas software, usando lenguajes de programación como Verilog, pero en realidad lo que tenemos aquí es hardware real, pues ahora usando ese micro que nos hemos creado, pues le descargamos programas. Y esto es potentísimo. Aquí, en una FPGA más potente, en vez de simples, podríamos meterle, por ejemplo, un micro de Arduino o cualquier otro micro más potente. Y todo esto ya es patrimonio tecnológico de la humanidad. Cualquiera de nosotros lo puede utilizar porque están todas las fuentes disponibles de todas estas herramientas. Desde los editores para la creación de esto, hasta la generación del último bit de los bitstream para configurar las FPGAs. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que al Hardware Libre os acompañe.